Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Jueves de postre, hoy una delicia, un helado, ¿sabe de qué? De queso crema con parambuesa, delicioso, fácil de hacer y sin que usted tenga que tener en casa el helado. ¿Sabe que esa maquinita que cuesta tanto, que es tan difícil, que tarda tanto? No, señora, así de fácil, ya verá cómo hacemos un rico helado cremoso y delicioso. Le puede hacer a los niños el sabor que quiera. Hoy yo elegí frambuesa porque me encanta el contraste del queso crema con la frambuesa. Imagínese que estamos inspirándonos en un pastel de queso. Esos que tanto nos gustan, bueno, pues porque va a llevar inclusive galleta. Entonces vamos a empezar, mire, esta es crema para batir. Así la va a comprar en el supermercado, crema para batir. Está por lo general en el área del refrigerador. De los lácteos, ahí está. Y va a decir claramente, crema para batir. Lo puede hacer a mano, pero claro, con la baquidora eléctrica es mucho más sencillo. Tenemos que doblar el volumen de esta crema deliciosa, que no tiene azúcar, ¿eh? Usted le va a agregar la cantidad de azúcar que quiera. Y si no quiere hacerlo de frambuesa, lo puede hacer, por ejemplo, de choco chip. ¿Qué le parece ponerle chispitas de chocolate? O galleta de chocolate también le puede poner. Lo puede hacer nada más de vainilla. Le puede poner piña y coco, fresas, lo que quiera, señora. Esto es bueno. No tiene límites la creatividad y, bueno, los gustos de su niño. Lo que puede hacer es una base de crema y entonces usted reparte y puede dividir los sabores. ¿Qué le parece? Ya vamos viendo cómo estamos metiéndole aire a la crema. De esta manera. Lo voy a apagar un segundo para mostrarles, bueno, el paso que es importante también de la fruta. En dado caso que usted utilice frambuesa, como yo, yo se lo sugiero, que es una delicia la frambuesa, me encanta, vamos a ponerla en una licuadora, frescas, claro, todas, sin agua, ¿eh? Nada más un poquito de azúcar, así. Porque son ácidas, a mí me encantan áciditas. Y haremos un puré. Vamos a hacer un purécito, lo apagamos con una cuchara ya que se acabe de encender. Vamos, reunimos y hacemos un purécito para cuando usted esté comiendo el helado, sienta los trozos de frambuesa. ¿Qué le parece? A ver, yo le digo. Listo, ya está. Bueno, ahora vamos a continuar con la crema. Vamos a meterle aire. Y entonces, cuando usted llegue a los picos suaves, que es aproximadamente en unos dos minutos más de batir, vamos a agregarle la leche condensada. Esta leche condensada va a endulzar nuestro helado. Mmm, delicioso. Lo puede ir probando. Vaya probando usted, a ver qué le parece el dulzor. Vamos a apagarlo. Y vamos a agregar el primer sabor, después de la leche condensada, que es el queso crema. Ese le va a dar un saborcito bien especial, bien rico. Previamente lo puede usted ablandar o suavizar. Así, lo vamos incorporando. Mire. Imagínese encontrarse trocitos de este queso. Mmm, riquísimo. Así. Y bueno, como un pastel de queso, lleva galleta. Y lo que nos gusta es encontrarnos esa textura, pues le vamos a poner lenguas de gato. Lenguas de gato, que esto, cuando lo vamos a hacer trocitos, lo voy a poner aquí en mi refractario. Puede ser un refractario de plástico, de cristal, como usted quiera. Va a entrar al congelador. Hacemos trocitos. Si no encuentran este tipo de galleta, puede ser otro tipo de galleta. La que usted quiera. Hacemos trocitos. Chocolate. Chocolate, claro. Chocolate y frambuesa. Chocolate y limón. Puede ser queso blanco, que este queso de cabra también. ¿Qué les parece? Muy bien. Ya tenemos ahí un poquito del sabor. Y ahora, lo que vamos a hacer, después de haber incorporado todo el queso crema, lo vamos a verter en nuestro molde. Así. Mmm. Rico, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un poco de esta frutita que hicimos puré, fruta fresca, que es frambuesa. ¿Sí? ¡Wow! Mmm, ¿qué tal, eh? Señora, lo mejor de todo que es sin máquina de helado. Imagínese qué maravilla que usted lo va a congelar, eso sí, por toda la noche. Lo congelamos toda la noche y va a quedar el helado más delicioso que usted haya probado. Después de toda la noche, a ver, lo congelado, tapado, por favor, para que no vaya a absorber ningún aroma. Vamos a destaparlo. Yo que tengo adelantado ya una bolita, meta su cuchara para helado en agua caliente, porque se pone bien firme, ¿eh? Lo secamos. Y entonces, sí, empezamos a hacer nuestra bolita. Ay, qué delicia. ¿Sabe qué me encanta? A mí encontrarme la frambuesa, que es tan acidita. Y tomamos un cucurucho, un conito como estos, y vean nada más, helado de a cómo, de a 30, ¿no? No, ¿es mucho? ¿20? De a 20. ¿De a 20? Va, perfecto. Oigan, entonces, señora, pues la receta la va a encontrar en mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí va a encontrar el procedimiento, los ingredientes, todo. Y bueno, lo más importante, saber de todos ustedes. Los cucuruchos los va a encontrar en cualquier lugar, estos deliciosos. Puede ser otro material, el que quiera, puede ser en vasito. ¿Uno doble? Va. Perfecto, claro que sí. Y bueno, ahí voy a continuar yo sirviendo helados para todos mis queridos amigos de aquí, del foro de nuestro día, que se merecen un helado. Vinieron a trabajar en Jueves Santo, ¿verdad? Les mando besos, los quiero. Y ya saben, a las 11 de la mañana, más recetas aquí en Cadena 3. Ya llegamos, córrele, que córrele, Manny Muñoz y yo en este Jueves Santo para preparar cosas deliciosas. Así es, aquí vamos a preparar un delicioso flan de vainilla con una presentación diferente. Vamos a usar los cascarones de huevos perfectamente bien lavados, vamos a explicarles cómo se hacen. Vamos a hacer un pescado envuelto con mojo verde, vamos a ver qué es el mojo verde, es una salsa deliciosa. Voy a hacer unos merengues que los voy a rellenar con un flan de limón delicioso y vamos a aprender a rellenar un pastel de capas. En el centro va a acompañar el padre José de Jesús Aguilar. Encantada, mi padre. En Jueves Santo y vamos a aprender qué es la Semana Santa. Todo esto aquí en Cocinemos. Y la muñe. Y la muñe, por supuesto, jueves de mi mamá, que ya no andas en un lado y me van a matar. Jueves de mi mamá, aquí en Cocinemos. Nos vemos al ratito. Un beso. Adiós. Mi querida agüita preciosa, ¿dónde andas? Te extrañé muchísimo. Oye, amiga, gracias, yo también te extrañé. Hoy no les voy a hacer la maldad a mis amigos del staff. No. Porque te está costando trabajo a ti sacar la bola. Exacto. Pero si no, le chupaba todos esos helados. No, 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 no. Yo solita, yo para mí. Este es para ti. A ver, amiga. Tiene tu nombre. Y yo aquí me voy a quedar haciendo bolitas. Mira, ya está aflojando. Ahí va. Amiga, ándale. Cocíneme todos los días. Va. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.